Martes 23 de abril de 2013. Día 6. Teruel, Valderrobles. Hoy tocó hacer cerca de 210 kilómetros con el coche y me lo intenté tomar con calma. Recordaros que en la descripción de los vídeos pongo enlaces tipo al blog y también al recorrido que tengo establecido para cada día en Google Maps. Tras una buena cantidad de kilómetros la primera parada fue a Alcañiz, un bonito pueblo que ese día estaba a fiestas. Me dio una vuelta para estirar un poco las piernas y me apunté a una judía. Una ciudad popular que según parece es muy típica allí. Las judías las recuerdo muy ricas. ¡Gracias! A diferencia de Teruel, Alcañiz sí que tenía bastante ambiente. Y realmente me sorprendió ver cómo cerca del río se formaban corrillos de vecinos y gente compartiendo un poco la comida y en mi caso las judías. De camino a mi siguiente destino paré en el santuario de Montserrat. Sorprende que el santuario esté situado en una vía de servicio. Consta de la iglesia de Euclaustro. La iglesia es gótica del siglo XIV y fue transformada en el siglo XVII. Rafaeles, que era mi siguiente destino, estaba declarado Conjunto Histórico Artístico. En él se pueden encontrar portanes como el de Moneja o de Boira y el portán de San Roque. La verdad es que son bastante chulos. Además creo que también el pueblo, a pesar de ser muy pequeño, contaba con un jardín botánico bastante interesante. Pero desgraciadamente tampoco pude dedicar mucho tiempo a verlo ya que quería llegar pronto al sal de Portadella. Tenía intención de hacer fotos con la luz solar y tenía miedo de que se me fuera. El acceso al sal de la Portadella se hace en coche a través de una pista de tierra de unos 2 kilómetros. Y puedes dejar el coche pegado al mismo salto. Las vistas son más espectaculares desde abajo. Debajo de la cascada se forma una especie de lago en donde uno, si quiere, se puede refrescar un poquito. Tiene pinta de que si no ves en la época adecuada seguramente lo verás seco. El día lo terminé recorriendo las calles de Valderrobles, un bonito pueblo medieval. Según dicen, está considerado entre los 10 pueblos más bonitos de España. O eso dicen. A mí particularmente me pareció un pueblo muy bonito de postal, pero no sé yo si lo metería entre los 10 más bonitos de España. ¡Gracias! 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 El día de hoy no dio para más. Desgraciadamente pasé muchas horas dentro del coche. No quedaba otra. En el mapa de hoy se aprecia el recorrido y las más de tres horas metido en el coche. Mañana día 7. Valderrobles, Tortosa. Nos vemos. ¡Gracias! Feliz!